¡No me merezco! ¡No me merezco! ¡Va a morir! No hace mucha gracia que mis muertes sean mucho más limpias que la del propio animal que se lo vaya a comer Me comí un palo ¡Viva! 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 Gracias por ver el video Vale, esto es lo último que vamos a hacer De parte, sigue grabando ¡Suscríbete! 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 치�ак ¡Suscríbete! Vamos a hacer esa caza 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 ¡Alto! 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 Este paso no lo hago, eh ¡Alto! 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 Ya es nuestro Y por ella estaría Y por ella estaría